Gracias por ver el video Hola mis amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite los saluda con ese afecto y aprecio que siempre me ha caracterizado por todos ustedes. No sin antes indicarles que esperamos que este 2023 esté cargado de mucha, mucha bendición para todos ustedes. Hoy traigo una circular conjunta que desde el 2022 a finales de diciembre empieza a tener un desarrollo normativo. Un desarrollo normativo que tiene muchas dudas pero que también han sido aclaradas nuevamente por el Departamento Administrativo de Función Pública. Hablemos sobre esos organismos o entidades del sector central o descentralizado de la rama ejecutiva, bien sea nacional o territorial, que a su vez requieren aplicación dentro de estos lineamientos. Para esto hablamos de esos lineamientos del plan de formalización del empleo para la equidad en vigencia del 2023. ¿Cuál es el objeto de esta normativa o de esta directiva normativa dentro de la que en esta circular conjunta se da la opción o se da la indicación de que para el año 2023 se empiece a avanzar con la dignificación de los empleos públicos a través de una vinculación de personal que se necesitan para suplir esa función del Estado con respecto a la administración pública tanto de orden nacional como territorial? Dentro de esta observación se debe tener en cuenta que a partir del 1 de enero del 2023 todos los entes territoriales de orden nacional y territorial empezarán a proveer la formalización del empleo teniendo en cuenta cinco condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Los criterios de meritocracia y con vocación de permanencia, lo que quiere decir que los contratos de prestación de servicios en estas plantas temporales empiezan ya a dar un tránsito al concurso de mérito. Así también la creación de plantas temporales también requerirá que esos criterios tengan la meritocracia y la vocación de permanencia. El uso racional de los contratos de prestación de servicios teniendo en cuenta que sean exclusivamente dentro de los fallos judiciales. Sabemos la desnaturalización del contrato de trabajo que ha tenido por medio de estos contratos de prestación de servicios que son objeto principal de la entidad territorial y que son usados para desvirtuar lo que es el tema prestacional. Entonces el Estado colombiano busca, en cabeza de nuestro presidente, lograr minimizar este tipo de desnaturalización del contrato de trabajo por un contrato que a largas se da en lo jurídico, tanto en el ámbito administrativo como en el privado, un contrato realidad que plenamente identificable y que genera también una erogación de sentencias o fallos judiciales. Dentro de los destinatarios entonces encontramos todos los que estén contratados mediante prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión y que a su vez están los suplen por contratación estatal. Esto requiere que se tenga en cuenta la modalidad de contratación, pero veamos cuáles son esas plantas temporales en Colombia para que podamos entender esta circular. Dentro de la contratación directa encontramos que a través del contrato de prestación de servicios se suple por tiempo de duración de cuatro meses un ejercicio de unas funciones en los organismos y entidades de la rama ejecutiva nacional y territorial que deberán tener unos estudios técnicos requeridos para poder decir si es necesario y suficiente de acuerdo a las necesidades misionales y de administración que se requieren. Dentro de ese estudio de plantas se tiene en cuenta que se determina la necesidad de reforzar esta estructura organizacional interna y que a su vez requiere una reorganización. Pero entendamos cuál es el sustento jurídico de esta circular conjunta hablar de que ella tiene sustento en la norma que es el artículo 21 de la 909 en el que se da todo el tema de la conformación de ese estudio técnico mediante un acto administrativo de nombramiento. Pero que a su vez estos empleos temporales tienen asidero jurídico en el artículo 1 del decreto 12 27 del 2005. Estos estudios técnicos también deberán contar con un estudio o con un concepto favorable del Departamento Administrativo de Función Pública que me lo escucharán decir la DAF. En qué consiste entonces estas plantas temporales para que entendamos un poco el tema se pueden dar en cuatro condiciones cumplir funciones que no realiza el personal de planta pero que no forma de las partes de las actividades administrativas o permanentes de la administración que desarrollan programas o proyectos de duración determinada que suplen necesidades de personal cuando hay sobrecarga de trabajo determinada o hechos excepcionales. Y que desarrollan labores de consultoría y asesoría institucional por una duración que no sea superior a 12 meses. Por eso guarda una relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. Son cuatro condiciones para que se den estas plantas temporales. Ahora bien, ¿existe una guía para presentación de estudios técnicos? Claro que existe. Existe en la página de la DAF mediante el rediseño de instituciones de diseño institucional de entidades públicas que se encuentra en el link que dejo en la bio. También existe una autorización para la creación de plantas temporales. Sí, el orden nacional y la planta temporal debe ser autorizada por la DAF y de orden territorial debe ser competencia del gobernador o el alcalde respectivamente. Surge la necesidad de crear plantas temporales. Deben crearse las plantas temporales y en cuánto tiempo se debe esperar. Se debe tener en cuenta que se pueden crear pero que tengan todo el sustento jurídico de la ley 909, o sea el estudio técnico. Para los entes territoriales con plantas de empleos temporales deben ser aprobadas por el consejo municipal o es autonomía del ordenador del gasto. En el caso del gobernador o alcaldía requieren la viabilidad presupuestal y además que se debe haber o debe existir una aprobación de la junta o consejo directivo de la entidad. Por lo tanto, sí requieren aprobación del consejo municipal. A su vez, en la misma circular se dan unas indicaciones interesantes para poder replicar en nuestros agentes territoriales como una gobernanza inclusiva que permita el ejercicio técnico de esa transformación administrativa al acercamiento directo y efectivo al ciudadano teniendo en cuenta una gobernanza inclusiva y diversa que garantiza la participación de los actores directos e indirectos con la misionalidad de cada ente territorial. Ante esta maravillosa gobernanza inclusiva, el ente territorial en el que laboro, que es la Secretaría de Educación del municipio de Soledad, inicia el proceso de transformación digital con Legal Design o Decent Ticking, en donde empezamos a acercarnos al usuario para poder generar una mejor experiencia de servicio o experiencia en el acceso ciudadano, en donde también se determinan los primeros actos administrativos con el componente de Legal Design en actos administrativos de inscripción y de mejoramientos académicos. Una apuesta a la que agradecemos a nuestra secretaria por permitirnos transformar. Ahora migramos a una segunda fase de gobernanza inclusiva en la que nos acercaremos a todo el proceso de ventanilla única y todos los procesos que se dan en nuestro ente territorial en Soledad Atlántico, desde la Secretaría de Educación para poder mejorar esa participación en transformación administrativa con inclusión de Derecho Digital y Legal Tech como esta servidora y dos colegas más de la maestría de la Sergio Arboleda empezamos a hacer este proceso de transformación digital en el campo ciudadano. Dentro de la productividad social también encontramos que debe existir una ejecución y diálogo directo en desarrollo a sectores que requieren inclusión en el territorio, que a su vez están desprotegidos y que requieren una vocación territorial para poder empezar a gestar esa productividad social, cultural y económica que materialice ese Estado social de Derecho. Pero no vayamos de pronto a lo textual de la norma, sino a los componentes interesantes que esta trae, como que una vez agotados los nuevos empleos, se empieza a dar un procedimiento en el que hasta el 10% empezarán a ser vinculados nuevos empleos jóvenes de 18 y 28 años de edad y que solo, ahí sí quisiera que fuese un poco más el porcentaje, poblaciones vulnerables como negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y víctimas del conflicto armado que tendrían una paridad de género, una paridad de género que les permite participar. En el 10% también están las personas con discapacidad, pero a su vez considero que debió tener un porcentaje adicional para poder dar más recomendaciones y participaciones. Pero veamos también cómo en las observaciones dadas del 30 de diciembre se empiezan a dar recomendaciones de cuáles van a ser los seis pasos para la materialización paulatina y coordinada. En primera medida, realizar estudios de cargas laborales para determinar los requerimientos reales de la planta administrativa. En segunda medida, adelantar todas las gestiones de apropiación presupuestal. Esto estaba en la primera circular con los estudios técnicos requeridos. Tercero, celebrar contrato de prestación de servicios hasta el 31 de julio del 2023 porque en este año se empieza a gestar todo el proceso de eliminación de estas temporalidades. Cuarta medida, realizar la provisión de cargos por vacantes en cada una de las entidades. En quinta medida, que se tenga el acompañamiento de la DAP para adelantar esa ampliación de plantas. Y a su vez, en el sexta, que se usen todas las modalidades dispuestas en las plantas temporales creadas por la normativa de ley 909 del 2004. Dentro de las recomendaciones que dan para hacer aclaración de cuáles van a ser las fases para aplicar esta circular conjunta, encontramos que el 30 de diciembre se indica en que en la primera fase serán auxiliares, técnicos y profesionales asistenciales. A final de esta vigencia, iniciando la OTAN, empezarán una segunda fase, podría ser a finales de año, una segunda fase para profesionales de acuerdo a los estudios técnicos. Pero estos estudios de cargas laborales que responden a criterios de razonabilidad y proporcionalidad deben estar de acuerdo a las necesidades de cada entidad territorial. Esta información es de vital importancia para todos los entes territoriales, por eso te invito a que compartas, a que te suscribas y que hagas parte de la transformación digital. Como creadora de contenido tengo el compromiso de poder brindar la información de dónde obtengo esta normativa, por lo tanto, si requieren estas circulares conjuntas y las observaciones me las pueden solicitar dejando su correo en comentarios y con gusto se las haré llegar. Es importante conocer este tipo de procesos para poder replicar y aplicar en los entes territoriales. También te quiero indicar que si deseas que nosotros elevemos este proyecto de Legal Design en tus entes territoriales, por supuesto me puedes contactar dejando un correo electrónico en donde te podamos hacer la propuesta para poder llegar a más entes territoriales y poder transformar digitalmente mediante toda la transformación digital que el empleo está dando y que los estados están permitiendo. Me encantó saludarlos, el poder del conocimiento puede estar a un clic.